El lunes de la próxima semana, 3 de mayo, comenzará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid de Sinovac a adultos mayores que recibieron la primera de esta vacuna en Cancún, siendo las seres de vacunación el domo deportivo Jacinto Canec y el Hospital General de Cancún. Para este último espacio, sus autoridades dijeron estar listos para el proceso de aplicación de cerca de 4.000 segundas dosis a igual número de personas que recibieron la primera, atendiendo a la población de 8 de la mañana a 6 de la tarde, señaló su director Aurelio Espinosa Rojas. Así es, el próximo lunes iniciamos con la segunda aplicación de las dosis de Sinovac para la población de más de 60 años, los que recibieron las primeras dosis, si recuerdas, en el hospital y en el Jacinto Canec. Son el número de pacientes o de usuarios que acudieron en la primera ocasión, son cerca de 4.000 vacunas. Comentó que por parte del nosocomio serán 20 enfermeras las que estarán colaborando. Por parte del hospital, participará también la jurisdicción sanitaria número 2 en las 10 células de aplicación. Por parte del hospital, tenemos el personal de enfermería, que son cerca de 20 personas. A esa parte, tenemos gente que va a estar en el área del módulo de atención para cualquier efecto adverso que se llegara a presentar, la logística con seguridad y pues algunos directivos que vamos a estar pendientes de que todo funcione adecuadamente. Jurisdicción sanitaria nos va a apoyar con las células de vacunación, que son 10 células que integran, integradas por dos personas. Dijo que las personas beneficiadas deben llevar comprobante de primera dosis, copia de la CURP e identificación oficial. Para Notifición Luis Mas.